bienvenidos a cell power este es el procedimiento para poder realizar pagos post pago claro nos dirigimos a la barra de opciones de cell power y ahí ubicamos la opción claro hacemos clic en claro y a continuación visualizamos dos opciones recarga y claro post pago en este caso nos dirigimos a la opción claro post pago hacemos clic luego nos pide seleccionar el servicio clic en seleccionar servicio y podemos visualizar que hay varias formas de pagar por código de cliente si es el caso de dth tv es para poder realizar el pago de el cable de claro ya sea por dni o código de cliente a continuación también visualizamos la forma de pagar por número de teléfono o por dni en este caso vamos a pagar el recibo post pago por número telefónico hacemos clic en número telefónico o número de teléfono y luego ingresamos en la casilla de número de teléfono el número del cliente en este caso es el 9 6 6 3 8 9 0 7 5 hacemos clic en ir a continuación nos sale el recibo del cliente en este caso como primer registro sale el número de deudor dice cun 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 es son las primeras tres letras del apellido c un de cuniverti luego el ruc o dni del deudor y el teléfono digitado entre otros campos sale en los números de documentos adeudados por ejemplo dice un documento adeudado a continuación donde ustedes visualizan fecha de vigencia se refiere al último día de pago de esta deuda en este caso 24 de octubre luego en el campo saldo total a pagar aparece el monto de 79.78 en este caso debo digitar la el mismo monto ingreso a la casilla donde dice monto a pagar y voy a ingresar el monte adeudado en este caso 79.78 luego hago clic en ir y a continuación el sistema me habrá sumado la comisión de un sol 79 puntos 78 más un sol tendría el total a pagar de 80 puntos 78 en este caso si hago confirmar automáticamente se paga el recibo de claro eso sería todo